Hola, muy buenas. Tal vez tú tengas una plancha vertical de cualquier marca y bueno, el problema es que las planchas verticales sufren del problema de que ocurre calcificación, se llenan de sarro y bueno, en este caso pueden ver que se ha acumulado una gran cantidad de sarro y ese sarro no sale así nomás. Bueno, para que no te pase el problema del sarro, tú tienes que echarle a las planchas comunes y corrientes y a este tipo de planchas, agua de garrafón, agua San Luis, agua San Carlos, ese tipo de agua. Si tú le vas a echar agua de caño, tarde o temprano se va a llenar de calcio. Ese es ácido muriático, ese es el ácido que vamos a usar. También hay un ácido especial para electrodomésticos, pero este ácido cumple una buena función también. Y algo muy importante es que si es que no haces la descalcificación por no usar agua de garrafón, la cámara de calentamiento se puede dañar, se puede llenar de calcio y filtrar agua. Y esa agua va a lograr el aparato porque va a comenzar a salir vapor por debajo de la plancha o la parte interna y eso es muy peligroso. Para el aparato, no para ti, porque se hace daño, ¿no? Bueno, entonces, se le va a echar un poco de ácido. Normalmente cuando sale una especie de agua jabonosa es porque ya tiene mucho calcio. Bueno, le echamos un poco de ácido muriático, mucho cuidado con su uso, solo se ha usado un poco y hasta que termine de hacer la reacción química. Va a sonar a vapor, burbujas de vapor que salen, ¿no? Entonces, solamente tú tienes que dejarlo allí hasta que deje de sonar, luego echarle agua, voltearlo y dejar que caiga toda la suciedad. En este caso, hemos tenido que hacer dos pruebas. Ese tornillo que ven allí, bueno, no es algo de importancia, es una reparación que se le hizo al aparato, no es algo importante. Bueno, ahí está la parte en la que tenemos que batir, batir toda la... todo el aparato, echarle agua, batirlo y voltearlo y echarlo en ese bale de ahí que ven. Como es un video reeditado, no sé qué es lo que estaba diciendo en ese momento, pero simplemente tienes que batir el aparato con agua, después de haber echado el ácido y echarlo en una cubeta. Muy bien, ahí está pasando todo, lo echamos. Y preferible sacarle la manguera para no tener problemas, ¿no? Y ahí va a quedar todo el sarro que tiene el aparato. Porque ese sarro es el que hace que se malogre la cámara de calentamiento. Bueno, la verdad es que no recuerdo qué cosas estaba diciendo, pero estaba diciendo cosas muy importantes. Pero, con lo que les estoy diciendo, también ya creo que les dije todo, ¿no? Recuerden mucho no usar agua de caño, usen agua de garrafón y así su aparato le va a durar mucho tiempo. Ah, y evidentemente el tanque de agua siempre tiene que estar lleno. No es pereza que el tanque de agua se vacíe de agua, porque si no el aparato, la cámara es muy caliente y se puede malograr también. Bien, no siempre en todos los modelos pasa eso, pero normalmente si tú usas este tipo de aparato sin su agua, se puede alterar el fusible y se puede abrir. Hay un fusible interno de protección, ¿ya? Bueno, parece que estamos haciendo el procedimiento varias veces. O parece que he repetido el video. Sí, he repetido el video cuando lo edité la vez pasada. Ahora ya no me acuerdo, la verdad. Bueno, pueden adelantar el video si desean, porque ya les dije la mayoría. Pero solamente quedan 30 segundos. Y evidentemente, úsalo solamente cuando lo necesites. Y acá les dejo un video de un pato para ver si les causa gracia. Saludos.